Uy, pero madrugó, príncipe. Yo no sé cómo hace para despertarse sin guayado. Qué va, no dormí. Te guí derecho. ¿Qué? ¿Ni en medio ahorita? Uy, mijito. Ahora sí que lo veo enredado. Uy, esa mujer le enredó la cabeza y el corazón. Ah, qué va, flaco. Yo me enredé solito. A lo mejor lo que ella quería era que... que... ser amiga. No sé, como... darle celos al novio, quién sabe, hermano. Por eso fue que lo acercó. No, no, yo no creo que esa mujer sea capaz, no. Sí, pues novio... me echó ayer la policía. No, hermano. Yo nunca le importaba a esa mujer. Tampoco, debe ser consentido. No exagere. No, es que no es exageración, flaco. No es exageración. Una mujer y yo pertenecemos a un mundo muy distinto. No hay que hacer. ¿Sabe qué, príncipe? Yo a usted le he hecho la segunda en todo. Le he embalado algunas veces en este caso para que esté junto a la doctora. Pero con todo el dolor del alma le tengo que decir que... que tiene razón. Se montó en la película que no era. Sí, flaco. Usted lo ha dicho. Ay, otra vez este tonto de Alberto, el vaselino. No lo va a contestar. No, no, contéstelo. No sea así, hombre. No, si no conociera a mi gente bella de Colombia. Llama a pedirme plata, flaco. Ay, usted gastándose la plata aquí en rumba. Bonito así, ¿no? Ay, no me regañe más, hermano, que para eso salgo a camellar. Sí, pero usted tiene que guardar plata para pagar la cuenta restaurante. No puede dejar a Villita colgada a la brocha. ¡Que sí, hermano! Buen día. Señores, adelante, por favor. ¿Y esa cara? Ah, ya entiendo. Nunca habían visto algo como esto. Esto es simplemente un desayuno gourmet. Sin changua, chunchullo ni chicharrón. Con permiso. Venga, venga. No, no se haga mala sangre, ¿eh? Venga, venga. Venga, amigo. Hola. ¿Madame? ¿Su desayuno? Nunca pensé que el desayuno al que te referías fuera... Este. ¿Pasa algo? No, para nada, sí. Señores. Venga, déjese. A ver, príncipe, hágame caso una vez en su vida, por lo menos. Sálgase de ese edificio, porque le van a volver su vida a cuadritos, hermano. ¿Cómo así, flaco? ¿Usted me está diciendo que abandone todo, hermano? Sí, señor. ¿Que venda? Sí, señor. Sí, sí. Porque es lo mejor que pueda hacer o no. Mire, su mamá ya le cantó las ondas. Usted vea, vende el apartamento, paga todas sus deudas. Y le queda un capital y ya se le arregla la vida. No, no, yo no voy a hacer eso, flaco. Deje ser terco, hombre. ¿Qué ha sido cuenta que es imposible con la doctora? Que eso no hay nada que hacer ahí. No, 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 la doctora es otro cuento, hermano. Pero no les voy a dar gusto a esos ricachos. No, señor, voy a dar la pelea. ¿Y sabe por qué? Por la dignidad. Por eso fue que me inscribí como candidato. No, 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 hermano. Yo, de verdad, estuve pensando en eso en estos momentos y no es buena idea. Yo estaba bromeando. ¿Usted cree que alguien va a votar por usted? Pero claro, hermano. Claro que sí. Yo me voy mis mañas, tranquilo. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? Que yo sé muchos secretos de esa gente. Mejor dicho, si quieren que yo me quede callado, van a tener que votar por Oscar Leal. Uy, pero feo que los va a chantajear. Pues no chantajear, hermano, o lo que sea. Pero eso sí les voy a dar cátedra, hermano. Voy a demostrarles lo que es tener un edificio lleno de bacanería. Te lo prometo. Buenas. Hola. Sí sabes, ¿no? La última. No, ni idea. Adivina quién se lanzó a la presidencia de la Junta. ¿Quién? Es que no sabes. ¿Quién más va a ser, Tatiana? El taxista. ¿Ah? Oscar. Yo puse la misma cara que tú, ¿ah? Pero ¿qué pensará ese tipo? Bueno, Clarita, la verdad, eso es problema de él porque como yo ya te dije en la reunión, no quiero tener nada que ver con la administración del edificio.